Antes de ti, no, yo no creía en Romeos, Julietas, muriendo de amor. Y esos tramas no me robaban la calma, pero la historia cambió. Pero esta historia me cambió. Dicen que se sabe si un amor es verdadero, cuando duele tanto como dientes en el alma. Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero, pero que sabe la gente lo que siento cuando callan. Y ahora tú, llegaste a mí, amor. Y sin más cuentos, apuntas directo en medio del alma. Ahora tú, llegaste a mí, amor. Sin previo aviso, sin un permiso, como si nada. Y ahora tú, llegaste a mí, amor. Y ahora tú, llegaste a mí, amor. Dicen que se sabe si un amor es verdadero, cuando duele tanto como dientes en el alma. Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero, pero que sabe la gente lo que siento cuando callan. Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero, cuando duele tanto como dientes en el alma. Ahora tú, llegaste a mí, amor. No, no, siempre me aviso, sin un permiso, como si nada. Ahora tú, llegaste a mí. Y ahora tú Llegaste a mí Amor Y sin más cuentos Apuntas directo En medio del alma Ahora tú Llegaste a mí Amor Sin medio aviso Sin un permiso Como si nada Dicen que se sabe Que si un amor es verdadero Cuando duele tanto Como dientes en el alma Amor 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 Gracias por ver el video.